Si les digo no me cree, mas si me callo reviento Por eso le voy a gritar a la noche, a la luna y al viento Que te saque de mi vida Y no me arrepiento Que te mande mucho al diablo Con todo y tu juramento Pues no me dabas amor Ni dinero, ni joyas, ni nada Porque habría de quedarme, ay Ni por interesada Si no me dabas amor Ni completa una madrugada Solo fuiste en mi vida Una mala trastada Si les digo no me cree, mas juro que no es un cuento Por eso le vuelvo a gritar a la luna, al sol y al viento Que te saque de mi vida Y no me arrepiento Que te mande mucho al diablo Con todo y tu juramento Pues no me dabas amor, amor Ni dinero, ni joyas, ni nada Porque habría de quedarme, ay, ni por interesada Si no me dabas amor, no, no Ni completa una madrugada Solo fuiste en mi vida Una mala trastada No, no me dabas amor, ajá Ni dinero, ni joyas, ni nada Porque habría de quedarme, ay, ni por interesada Si no me dabas amor, amor, amor Ni completa una madrugada Solo fuiste en mi vida Una mala trastada Si no me dabas amor, no, 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 no